¿Es posible hacer una película interesante, digna, sobre la demencia? Lo analizamos. Pues sí, amigos de Uyuni, vamos a hablar de la nueva película de Michel Franco, que nos asombró y con esa película, Nuevo Orden, hace unos cuantos años. En este caso vamos a encontrarnos con una película protagonizada por la gran Jessica Chastain en el papel de Silvia y Peter Sarsgaard, que ganó el premio La Copa Volpi, a Mejor Actor en Venecia. Así que ya partimos de la base de que es una película de actores, por supuesto, y una película de personajes. Y sobre todo una película, yo también diría, muy, muy humana. En cuanto al recorrido, al análisis que hace sobre la condición humana, en este caso de los personajes de Silvia y de Saúl, vamos a encontrar dos personajes heridos. Es una película en la que va a tomar muchísima, muchísima importancia esa descripción de lugares, también descripción de lugares mentales, en este caso, por la condición y la enfermedad que tiene el personaje de Sarsgaard y unos personajes casi que de forma accidental se encuentran, ¿no? Para juntarlo todo en esa coctelera y encontrar una película sobre la memoria, sobre el dolor, sobre el amor y también, yo creo que donde más brilla, ¿no? Una película sobre la familia, un tema que le obsesiona al director. Yo creo que es curioso cómo se vende la película, digamos, sobre el trastorno mental y sobre la enfermedad mental, sobre la degradación. Y la película reposa sus mejores momentos no tanto en la condición de eso, sino en la consecución de dos almas perdidas, podríamos decir, en la ciudad, ¿no? Y desde esos primeros compases en los que vamos a ver cómo el personaje de Chastain trabaja, se dice, una guardería de adultos, digamos, una labor social con personas con necesidades especiales. Y también vamos a empezar la película, como estamos viendo en nuestros primerísimos primeros planos, de una reunión de alcohólicos anónimos. Se nos va también a informar que, pues eso, tiene esta herida, vamos a decir, del alcohol, que nos va a adentrar también en el trauma del personaje de Chastain y también en el dilema, en el trauma de la familia del personaje de Saúl, de Sassgard. Va a ser muy importante, algo que me llama la atención mucho de la película, es que es minimalista, por un lado, por supuesto, y nos vamos a encontrar también con esta condición de cámara, yo diría, de que la cámara está alejada, como estamos viendo, pero está con teleobjetivo, es decir, es un observador que está lejos, pero quiere inmiscuirnos cerca de los acontecimientos que ocurren. Por ejemplo, en esta reunión de exalumnos de Woodbury, el instituto donde iba Chastain, su relación también con el alcohol, y esa muestra de escenas pochas, de celebraciones, donde todo se supone que es nostalgia, celebración y fiesta y los personajes, de alguna forma, están rotos, están pochos, o algo que me gusta mucho. En una escena como de mucha energía hay algo perturbador, hay algo roto, hay algo relacionado con las sombras, con lo sombrío. Aquí estamos viendo también los primeros compases, como el personaje de Sassgard la sigue por las calles y puede parecer la película una cosa que luego vamos a adivinar a través de lo que se nos dice, de la condición del personaje de Sassgard, de la mayúscula pena que encierran los personajes. Más adelante, es una película muy de ver, de traspasar, de puertas, luego hablaré del tema de puertas que me parece muy interesante. Además hay una secuencia, casi unas secuencias seguidas que hablan mucho de esto. Aquí estamos viendo cómo el hermano lo recoge cuando se desorienta, cuando tiene estos episodios, estas crisis de no saber quién es o dónde está. Normalmente las demencias, como se explica en la película, sí tienen los personajes recuerdos bastantes del pasado, pero casi no pueden hilar ni engranar recuerdos a corto plazo, lo que han vivido horas antes, días antes, etc. Entonces es difícil una construcción, no solo temporal, sino una construcción emocional del presente, de lo actual. Y esto se dirime también a lo largo de la película en interesantes escenas. Es verdad, yo empiezo la película y me parece un poco como que no arranca, que no arranca, pero sí es verdad que a partir de la media hora, 40 minutos, va para arriba, va para arriba y nos entrega escenones, como este que estamos viendo y muchos más que vamos a ver sobre lo perdidos que estamos, los solos, sobre lo equivocados también muchas veces que estamos, sobre los lugares que habitamos. Es una película muy de lugares, es un director muy de ecosistemas, como a mí me gusta decir también en pantalla, de describirlos y sobre todo esta cosa sombría también de la iluminación, de claro oscuro, de pinceladas de luz, de personajes que se encuentran en medio del abismo, podríamos decir, y que están iluminados, trazados casi, por hilos de luz y los cada vez más, incluso me atrevería a decir, más y más finos. Entonces vamos a encontrar una película a muchos niveles sugerente, a muchos niveles seca, una película no es dura pero sí es seca y una película donde la condición de los personajes y cómo se encuentran se ve en cada gesto, en cada situación, en cada necesidad, en cada momento. Los momentos son muy importantes dentro de la película, que se arma alrededor de pequeñas escenitas y donde es crucial, como estamos viendo en estas imágenes, la importancia de la familia o la influencia también de la familia en cuanto a los diferentes procesos. Por un lado de adicción podría ser, por otro lado de pérdida, por otro lado de estructuración de una familia y sobre todo el personaje de Chastain en relación a su hija Anna, interpretada por Brooke Timber. La difícil relación, La distancia, es una película también de distancias. Me recordaba también, sin tener mucho que ver, como me gusta siempre, El año más violento, me recordaba a esa película en la que también estaba Chastain y Oscar Isaac también. Y, digamos, nos hace un retrato corazón abierto de esas, un poco, personas que transitan en las cloacas de Nueva York, ¿no? De los miedos, como estamos viendo en el Chastain, ¿no? Que cierran las puertas y de una película donde los catalizadores son esas mismas puertas, ese adentro y afuera. Aquí lo estamos viendo y lo vamos a explicar porque, digamos, constantemente están apareciendo puertas, como estamos viendo aquí, pero en esta parte de la película cobra un sentido y una importancia mayúscula, ¿no? De lo que guardamos, la mierda que guardamos bajo la alfombra, es un poco, podríamos ser esto, siempre le está diciendo a la niña que entra a casa, que se proteja del mundo exterior, que el único lugar de intimidad y de seguridad es una casa asolada casi por la penumbra, vamos a decir. Y en cuanto a la confrontación que tienen estos dos personajes cuando no se entienden del todo, cuando no entienden qué está ocurriendo, ¿no? Luego ya en internos de spoilers hablaremos un poquito más. De cómo su hija le dice, ¿no? Le verbaliza, me deja siempre fuera. De cómo están separadas en esas dos habitaciones e incluso los ángulos, ¿no? No es una casa como recta, es una casa angulada, un poco también que tiene mucho que ver con los recovecos mentales, que son obtusos, afilados, no son diáfanos ni equilibrados, ¿no? Digamos, se cortan en ángulos picudos, se cortan en ángulos que no tienen mucha lógica, ¿no? Y en eso me ha gustado mucho la película, en cómo de forma chiquitita y minimalista nos deja ver todo este tipo de cosas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? De personajes por delante de la puerta, por detrás del cristal que nosotros como espectadores somos también a la hora de catalizar también las emociones de la película. Dónde está el espectador siempre es en ese estado medio de las cosas, en ese cristal que podríamos estar mirando adentro o podríamos estar mirando afuera, ¿no? Y de las advertencias también como este Do Not Walk Out, que tiene el personaje de Saúl de Sasgar y que desobedece porque, digamos, a lo largo de la película encuentra el amor. Podríamos decir que es ese ancla, ese mosquetón en mitad del barranco de una montaña que te ancla a algo superior, por un lado, que te ancla a algo mejor o a una seguridad que está a punto de desmoronarse, ¿no? Es curioso cómo en la película, y cuando suceden las grandes catástrofes, las grandes cosas, suceden, como decíamos, a través de puertas, ¿no? Cómo los personajes o bien sacan a otro personaje de dentro para comunicarles el sentimiento que tienen afuera o bien lo introducen desde afuera para esconder, para seguir postergando un poco esos tabúes, esos miedos, esas cosas que no se dicen, ¿no? En toda la película. Aquí estamos viendo esta escena del beso. Cómo de importante es también el plano secuencia, el plano mantenida dentro del cine de Michel Franco. Casi es un observador y dentro de la escena se van a ir encuadrando, ¿no? Los personajes se van a ir moviendo, el plano no se mueve. Me parece una forma muy chula también de narrar, de realizar. Complicada, arriesgada, porque puede quedar un poco seca, un poco parada, pero todo se va, digamos, como colocando casi como en un tablero de las emociones del director respecto a sus personajes que de alguna forma estén sufriendo o no si tienen esa pátina de atormentados, ¿no? Eso me gusta mucho de la película. Me va ganando también a lo largo del metraje. Y vamos a ir viendo, como digo, pues esas aliteraciones, esas relaciones también de personajes y esas consecuencias lógicas que podríamos ver, por ejemplo, en este fotograma, que es una persona de mente podría formar una familia con una mujer que está sola sentimentalmente con su hija, a la que no entiende o que no se entienden entre ellas mismas. Ese tipo de juegos, de escenas y de piezas del ajedrez me gusta mucho porque habla mucho acerca de la posibilidad, de lo posible dentro de las relaciones de los personajes, ¿no? Puede parecer un poco ilógica a veces la película en cuanto a, de repente, pues se conocen y tal y pascual, pero sucede de forma natural. A mí no me ha saltado nada. Aprecio mucho eso, o sea, tiene un sentimiento como que está ocurriendo de que es lógico y de que puede ser, ¿no? A lo largo de la peli. Y también vamos a encontrar algo interesante a lo largo de la película que es cómo es la textura de cada personaje. Podríamos hablar del personaje de Jessica Chastain como un personaje hecho a capas. Si hablamos de capas geológicas, ¿no? Podríamos decir, pues se van haciendo estratos y alguno de esos estratos es muy duro o de roca muy dura y otro es muy blando o arcilloso o que parece que se va a desmoronar. Entonces, el personaje de Chastain se va a configurar en torno a eso, ¿no? A lo blando o duro que es su estrato. Y claro, cuando tienes muchos estratos uno encima del otro vamos a encontrar este sentimiento de que si hay uno blando en medio se va a ir como desmoronando. No está cimentada, no solo metafóricamente la casa que tiene, sino ella misma como persona. Ahora descubremos por qué. Y no va a conseguir asentarse, posarse, ¿no? Sobre ningún lugar, sobre ninguna persona incluso. Y también podríamos hablar, en este caso, del personaje de Peter Sarsgaard que sabemos un poco menos en cuanto a lo familiar con esa textura sobre la cosa, la degradación, ¿no? Sobre, digamos, si tuviéramos un pan y fuéramos haciendo agujeros como esta enfermedad mental va degradando, va devastando pequeñas zonas y le va haciendo agujeros de gruller por dentro, ¿no? Y como, digamos, cuando pierdes esa masa, esa energía, ese conocimiento, esa memoria es imposible interconectar ciertas cosas, es imposible relacionarnos con los demás, es imposible no temer al futuro, sobre todo, por el pasado, sí que recuerda y sobre todo cómo no temer al presente, ¿no? En una escena desoladora que es cuando están viendo la película y le dice que no las disfruto, ¿no? Porque no puedo disfrutarlas, no puedo concatenar o enlazar narrativamente en una lajuía muy bonita sobre lo que es el cine, pero muy triste, por otro lado, de que no puede generar nuevos recuerdos y sobre todo no puede generar nuevos presentes o se van a diluir, ¿no? Es una cuestión aparentemente que la película puede parecer agua y aceite ellos dos y realmente lo son y es también el hallazgo de la película es cómo ellos dos intentan desquitarse un poco de esa condición de roca, de estrato duro y blando, de chasten y de cosa que se degrada y convertirse a través de ellos dos o cuando de la unión de ellos dos en otra cosa, ¿no? En otra cosa que es como una bonita metáfora, ¿no? De lo que puede ser el amor de la cadena, del enganche, de lo único que nos contacta con la tierra un poco y lo único a lo que podemos afianzarnos en una realidad incierta, ¿no? En este caso es una película muy que habla sobre la incertidumbre, sobre esto que hago tendrá sentido dentro de diez días. ¿Qué diez días? Dentro de un día, si no nos vamos a acordar, si nos vamos a hacer reputadas, ¿no? Como en esta escena en la que descubrimos que el personaje de Chastain ha sido abusada sexualmente. Luego también descubriremos otro abuso también y cómo ella cataliza ese trauma en, digamos, retratar a las personas equivocadas sobre eso que le ocurrió. En este caso, en esta escena es desoladora también porque lo inculpa, ¿no? Y él dice, no, no me acuerdo, ¿no? Y luego vamos a descubrir que no fue así. Entonces es como casi la única vía de escape que vamos a tener respecto a entender a un personaje complejo, ¿no? Yo creo que Sarsgar está increíble en la película, pero Chastain para mí es MVP de la película absolutamente. La hermana también. El personaje de la hermana me ha gustado mucho. Y cada sesión de estar de Alcohólicos Anónimos da una tristeza porque podríamos decir que no interviene, escucha a los otros. Pero el dolor de los otros es el suyo, el que está viviendo, el que ha vivido, el que vivirá, el que llevará tras de sí, ¿no? Como casi una condena, ¿no? Como una losa. Y sobre todo el personaje de la madre. Me parece, más que el personaje, la construcción de la escena alrededor del daño que hacen a veces las madres o los padres. Bueno, en este caso es el personaje de la madre. Y el personaje del hermano de Saúl también, digamos secundario, pero muy importante a la hora de entender la libertad o no del personaje de Sasgar. Aquí está volviendo la escena que os decía de la película, también desoladora, de que, bueno, la veo porque estás aquí un poco. La película también se configura muy chulamente a través de pares. O se está configurando todo el rato los pares de la pareja protagonista, los pares de... o el dúo, digamos, del personaje de Silvia con su hermana, Olivia. El dúo, el par, que simbolizan también la abuela y la nieta, estos dos personajes, la madre de Chastain y su hija. Y dónde, de nuevo, dónde está ocurriendo, ¿no? Justo en el exterior de una casa, pero en el límite, ¿no? De la puerta. Siempre es una película fronteriza. Hay algo que me gusta también de este director que plantea las localizaciones casi de forma fronteriza. Porque no hay una frontera física, pero hay una frontera emocional entre los personajes. Siempre se encuentran en los rellanos de puertas cerca, digamos, de los límites de entrada y salida de lo humano, ¿no? Que son las casas, ¿no? En este Porsche, en este caso. Y constantemente está la película correteando y extendiéndose a través de este tipo de escenas, este tipo de localizaciones y este tipo de momentos entre personajes. Y es algo muy chulo, ¿no? En este caso, intentar el acercamiento de la abuela, intentar el acercamiento de la hija con su madre a lo largo de un hecho cotidiano habitual como es comer. Y entender las muy pocas veces que hay unión o contacto en la película, incluso en esta, se avergüenza, ¿no? El personaje de Charleston delante del personaje de la sobrina de Saúl, del personaje de Sarsgård. No, no, se puso a llorar. O sea, como que tiene que justificar el contacto humano casi, ¿no? Por ella misma y por lo difícil que es después de tener una experiencia de abuso sexual, de abuso de poder y de algo que veremos ahora más adelante también con spoilers, justificar el contacto, ¿no? Es una película muy, aparentemente no, pero muy, muy de detalles. Cuando la visualizas, ¿no? De nuevo ciertas partes, tiene esa, esa garra y esa singularidad de las grandes películas que tiene algo más, ¿no? Que rascas algo más. Y constantemente tiene este tipo de jueguitos, ¿no? En lo que decíamos de todas estas escenas de la relación entre estas, podríamos decir, dos familias no disfuncionales per se, pero que acaban siéndolo, ¿no? Mejor dicho que están rotas cada una de ellas en cuanto a entender la identidad de cada una de ellas también, ¿no? y de cómo estos personajes erosionados no pueden dejar de acercarse a otros personajes erosionados, desgastados, maltratados por la vida en búsqueda, bueno, pues de una comunicación, de un entendimiento, de un beso, como queráis llamarlo, ¿no? Y de una posibilidad de vida casi de manera descreída, pesimista, ¿no? Bueno, no va a pasar, pero bueno, puede ser, ¿no? El puede ser es una constante que está todo el rato en la película, ¿no? pululando. Vamos a ir ya a Visado que dais Territorio con Spoileraco y en esta segunda mitad del análisis, eso es ya aproximadamente a la hora de la película, los conflictos totales que va a haber con la familia, en este caso con el hermano que no deja que tome esa nueva vida con el personaje de Silvia, esa relación amorosa, porque él como casi como es la madre protectora que le queda, quiere encerrarlo en casa, le quiere desproteger de todo, de su dinero, de su libertad, de, digamos, es la sobreprotección, ¿no? Una persona que de vez en cuando tiene episodios que no sabe dónde está, que se desmaya, inconsciente, que lo tienen que ir a buscar al hospital, ¿no? Y todo eso va a sumar en cuanto a las, podríamos decir, las distancias, ¿no? de los personajes en diferentes escenas y en diferentes ámbitos también, ¿no? De lo que queda de película, por lo pronto. es interesante también a la hora de ver todas estas, vamos a decir, estas escenas, cómo se sigue manteniendo esta querencia por el claro oscuro, casi suceden en penumbra y solo fijaros de nuevo en las puertas, en las salidas, en las ventanas, es donde encontramos la luz, ¿no? Esa luz, ese agarre está siempre fuera o está siempre en otro sitio y los interiores se van a convertir en algo casi diabólico en el sentido de pesimista, terrorífico y la luz está en otro lugar siempre, ¿no? Y es cuando también les incide la luz a los personajes cuando tienen una clarividencia, una ocurrencia, una idea o una senda hacia el cambio, ¿no? Entonces es curioso cómo, vamos a decir, cómo entender todas estas formas, ¿no? A la hora de arribar a la película. Bien, vamos a, estamos por aquí y os vamos a ir pasando también las stills. Es una película completamente llena de detalles, ¿no? Aquí la niña le dice te gusta, ¿verdad? ¿no? Están compartiendo este casi único momento de complicidad entre madre e hija lavándose los dientes y de comunicación plena, ¿no? De que se entienden la una con la otra a un nivel que no habíamos visto, ¿no? Probablemente a lo largo de toda la película, ¿no? También de las diferentes quedadas que tienen ellos, casi como personas normales, vamos a decir. Yo creo que son personas muy normales, pero personas tan heridas y tan dolidas más allá de su condición que es complicado, ¿no? Encontrar sitios o de cómo de nuevo mediante pequeños gestos, ¿no? Como este o en esta escena se ve que el hermano le bloquea las tarjetas, ¿no? Cómo desde lo sibilino nos plantea la película esas personas de la familia que nos niegan nuestras libertades, ¿no? personales, los que deciden por nosotros. Una película también mucho que habla sobre el peso que tiene la familia en cuanto a decidir por nosotros y no dejarnos ser quien queremos ser, ¿no? Continuamente y luego volvemos a remarcar en estas parejas, en estos dúos, en estos test-a-tet, en estos encuentros de a dos, ¿no? Casi polarizados en cuanto a que los que queremos abrir las puertas y los que nos cierran las puertas también en cuanto a lo vital, ¿no? Y de cómo viene pues hay el conflicto, ¿no? Lo oscuro, la distancia. Es una película muy... donde hay muchos enfados, pero no son físicos los enfados, son más circunstanciales y más sobre la soledad, sobre la ausencia, sobre escenas desprotegidas, casi frágiles, sobre la tristeza, ¿no? Del silencio, yo creo que va... que es muy dura la película en ese sentido y a la vez muy bonita como en esta escena en la que soy tu nueva persona de emergencia, ¿no? Le meto sus datos dentro de este collar que lleva para identificar cuando le da una de estas crisis y es, bueno, creo, ¿no? que me he convertido en la nueva persona, tu nueva persona de seguridad, ¿no? A la que tienen que acudir o llamar cuando te pase algo, ¿no? Entonces, está plagada como de... de ese dolor por un lado y de esa cosa entrañable por otro, humana por otro, muy chula en ese sentido de entender a los personajes como un retrato total, vamos a decir, un panorama total, ¿no? de lo que es lo que nos está planteando la película. Y aquí vamos a encontrar yo creo una de las mejores escenas de la peli que es cuando se confiesa aquí el personaje de Chastain, cuando se encuentra directamente, físicamente, de nuevo con su madre y de cómo se coloca cada uno de los personajes. Fijaros, es casi una composición de sentimientos, ¿no? De querencias o no querencias, mejor dicho, en este caso y de cómo dramatúrgicamente es muy interesante, ¿no? Cómo quién está mirando a quién, dónde está colocado, de qué manera, de perfil, de espaldas o de frente, ¿no? Estamos viendo al personaje de Chastain, al personaje de Sargar, enfrentar a la escena de frente, porque casi yo diría no tienen nada más que perder y a los otros están siempre como de medio lado o clarísimamente el personaje de la madre que está totalmente volteada, ¿no? Es una madre, esa ausencia de la madre o de la figura de la madre o de esa negatividad también, ¿no? Es una película muy dramatúrgicamente muy cuidada en ese sentido y muy chula, ¿no? A la hora de entender la película en ese término. Es una película, como decía, que a través de ese plano mantenido, ese plano secuencia, esos teleobjetivos desde lejos pero que nos acercan, vamos a ver diferentes movimientos de las piezas y de las sensaciones que tienen los personajes a la hora, digamos, de afrontar las movidas, los quilombos, ¿no? Grandes de la película. En este caso vamos a ver, aquí estamos viendo eso como en esto que se dice, atención, estamos con spoilers, de que su padre, el padre de Jessica Chastain, abusó de ella de niña y su hermana lo vio pero hacía como que no lo veía su madre también, incluso obligaba a eso, a no creer que eso fuera cierto, a no creer que estaban albergando a un monstruo. Entonces, sí es verdad que el componente melodramático es como bastante tocho pero la misma escena y esa distancia, ese minimalismo la va a igualar, digamos, para que no sea algo estridente, para mí. Y es algo que se agradece mucho, sobre todo en lo que estamos diciendo, en dónde están los personajes, cómo reciben lo que está pasando y cómo catalizan o de alguna forma expulsan, ¿no? exorcizan de alguna forma todo el mal que ha ocurrido. Una escena chulísima, muy dura, muy percutora, o sea, muy que te deja te deja te deja herido incluso a ti como espectador, ¿no? Eso es algo muy interesante y en cuanto a por ejemplo también cuando muestra el rostro de la madre que es casi casi al final y también la situación de los personajes, ¿no? En este caso lo único que le queda es esa hija, la hermana de Chastain y después de esta conversación y de este apoyo por fin de la hermana al personaje de Silvia cómo la madre se queda sola, ¿no? Es decir, en dramaturgia y en puesta en escena hay muchas formas de hacer las cosas pero cuando es elegante y cuando casi casi no se nota pero está ahí es muy interesante de analizar, de ver y de contaroslo, ¿no? En este caso de cómo cae el peso digamos de la revelación, una revelación que nunca ha querido asumir esta madre por lo pronto sobre el tremendo movidón y quilombo que era su marido, ¿no? Y que era un abusador también de su hija y que la va a marcar por el resto de sus días a la hora de cómo va a llevar ese trauma, el hecho de que se convierta al alcoholismo y el hecho de no saber digamos transitar el mundo de forma solitaria aunque tenga una niña siempre hay esa condición individual, ¿no? De persona tocada, de persona magullada, ¿no? Algo muy interesante eso que es lo que cuenta la película de que aunque creamos que somos individuos y estamos solos y eso siempre puede haber alguien por ahí. Siempre está esta niña maravillosa que nada más que se fuma un porro pero que es maravillosa y de cómo la cuida, cómo se cuidan los personajes a partir de este momento yo creo que de catarsis o de clímax de situación final de la película también entra el humor lo cotidiano también en esta ducha en esta bañera y esa mezcla también que está casi en tiempo real ocurriendo, ¿no? Sobre lo bonito sobre lo que nos debemos quedar y lo bonito de las personas con lo otro, ¿no? con la ponzoña con lo que no se dijo cómo acusa a la niña de que su tía no dijera nada, ¿no? Y es como decía una película brillante en ese sentido de alternar grandes hitos o grandes escenas luminosas con otras muy perturbadoras muy oscurantistas yo diría, ¿no? Muy muy de ponzoña de la ponzoña humana, ¿no? Eso es un logro también de la película esa literación y esa relación también entre lo que es la vida, ¿no? Los golpes y las alegrías, ¿no? Las desgracias y el continuar, el seguir lo triste y lo amable, ¿no? Y de cómo casi que esas dos personas se encuentren y inician una relación de amor tiene que ser lógicamente así, ¿no? Tiene que ocurrir así para equilibrarse también y de cómo de nuevo lo que estamos hablando de las puertas, de las salidas, de las fronteras, siempre está al acecho esa cosa sobre el personaje de Sarsgar sobre todo de la crisis, del blackout, del se fue a la mierda todo y yo no sé qué hago aquí ni cómo y solo quiero escapar, ¿no? O sea, hay constantemente esa amenaza dramática, ¿no? Sobre no podemos dejar solos a los que se les está yendo la cabeza, ¿no? En una enfermedad como esta con una demencia tan injusta y tan dolorosa en el sentido sobre todo para los que lo rodean, ¿no? A las personas que tienen estas enfermedades, ¿no? También, de nuevo, otra vez, ¿no? Los personajes que están de espaldas cuánto dicen sin ver el rostro, sin ver el gesto sobre la escena, cuánto disponen y cuánto, digamos, lo autoritario también de esta escena del personaje del hermano y de su relación con el personaje de Saúl de Sarsgar. También, de vuelta, estos alcohólicos anónimos como todos están intentando encontrar algo relacionado con la fe o con la convicción o con encontrar algo a lo que agarrarse y el personaje de Chastien totalmente ido, ¿no? Descreído, desprotegido también y de cómo de nuevo nos manejan unos a otros. Una película que constantemente está luchando entre la forma de ser de las cosas naturalmente o como debería ser y sobre todo en una familia y las personas que luchan que se rebelan contra eso que quieren encontrarse a través de otros nuevos encuentros de otras nuevas personas de otras nuevas visiones incluso de otras nuevas posibilidades de otros nuevos momentos con nuevas personas, ¿no? Y casi como paradójicamente lo nuevo o lo que llega de nuevo es lo único que nos puede salvar, ¿no? Un punto como nihilista pero que el nihilismo puede dar paso a lo amable, lo pretendidamente humano, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esos sitios en este final, en esta parte final que estamos viendo también muy chula, muy lógica, ¿no? Dicen, ah, final feliz y tal, sí, pero joder, qué bien, ¿no? Que solo lo único que haga falta es a otra persona para seguir caminando, ¿no? Nada más, ningún impedimento más, ningún disfunción más, ninguna pelea más, ninguna cosa que se te echa en cara más, ¿no? Al final, los personajes que se encuentran mientras uno de ellos está con la aspiradora, ¿no? y el testimonio, porque es una película también muy de testimonio, desde el tema de Alcohólicos Anónimos hasta el tema de cómo verbalizan los personajes y cómo se sienten los personajes, de que casi sea un testimonio en este último plano de lo que puede ser, lo bonito que puede ser algo, ¿no? Y de lo estrictamente romántico y de lo pretendidamente romántico que puede llegar a ser el ser humano a veces, o entrañable, o humanista, o como queráis llamarlo, ¿no? Entonces me parece como muy chulo y muy bonito este último momento también, simplemente de aceptación, de integración y de pocas cosas necesitamos para estar bien. Aunque todo el mundo nos diga que no estamos bien, yo creo que la película más que hablar de la demencia, que también, habla de las cosas que necesitamos para estar bien, pese a la condición que sea, social, mental, laboral, yo creo que eso es donde mejor brillan las grandes películas, ¿no? Cuando uno o varios personajes se liberan a través de la evolución de una de sus circunstancias, en este caso, acabar juntos, ¿no? Es decir, sí, qué típico por un lado, pero qué lógico y qué bien por otro. Y nunca sabremos todo lo bien que nos hace alguien hasta que lo conocemos, hablamos con él, nos relacionamos o con ella y vivimos, ¿no? Parte de nuestras vidas con personas desconocidas. Hay un concepto sobre lo desconocido, sobre olvidarte de lo que has acabado de hacer, que es que cada momento es una nueva oportunidad para descubrir a unos desconocidos que no los son tanto, ¿no? entonces es como muy bonita la película en ese sentido de digamos la disposición final que tiene de las cosas, ¿no? Y hace de esta película pues una peli dura por un lado, una peli que parece que no, pero que luego es que sí, o un sí rotundo en mi caso, y una película a la que me agarro porque sus personajes, sus actuaciones, sobre todo, bueno, ya lo han dicho mucha gente, el elenco actoral está genial y Chasten y Sasgar están increíbles y te llevan a través de su trauma, de su dilema, de su herida, de su dolor, de su esperanza sobre encontrar algo mejor, o sea, vas agarrado a ellos casi como una persona iría agarrada a un dragón que va volando y que te tienes que agarrar porque si no te caes al vacío, ¿no? Entonces es como muy bonita la película en ese sentido, pese a lo duro, a lo erosionado, o a lo seco de la experiencia y de las escenas hay algo no diría optimista pero sí humanista, ¿no? Que tiene la película y a lo que agarrase muy, 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 muy chulo. Amigos de Uyuni, pues esto ha sido este análisis con el mejor de las intenciones y el corazón siempre que intento transmitir a la hora de comentar, de analizar las películas sobre una película que me ha sorprendido, que me ha sorprendido, que me ha parecido muy interesante y que no esperaba de esta forma, ¿no? De Michel Franco, que recordad, tenéis que ver una de sus anteriores películas Nuevo Orden también. Lo que siempre digo, verla por vosotros mismos, dejadnos también abajo en comentarios qué os ha parecido, también si queréis comentarnos en redes, en Instagram, en Twitter, estamos por ahí y pues nada, lo que siempre decimos, que cómo ayudarnos y de alguna forma muy fácil, gratuita, suscribiéndose al canal de YouTube, dando like, todas esas cosas, esas interacciones, comentarios, ayudan a que los vídeos lleguen a más gente, que podamos llegar a gente, esta cosa maravillosa que siempre digo, que no conocía y que igual les gusta lo que hacemos, eso es como muy bonito cuando alguien desconocido te escribe un comentario y siente también algo que has sentido tú a la hora de ver la película o de hacer la crítica, eso siempre es muy bonito, ese punto de contacto y de empatía, no humana, así que en eso estamos en un momento en el que es tan complicado también no hablar bien de las cosas, pero tan complicado cuánto cuesta no hablar mal, o sea, siempre estamos en ese término del hate y creo que tenemos que acercarnos, los desconocidos por un lado e intentar acercar posiciones también, porque el cine a veces puede ser algo que te cambia, algo muy chulo y una experiencia bonita como esta película Memory que podéis ir a ver a partir de hoy se ha estrenado en España, lo dicho, nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de Uyuni, gracias. ¡Gracias!